¡Aplausos! 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 Alejandro Martínez, compadre. ¡Celec! Desde la tierra del Serape Santillo Corrida Reforma Cuando en la calle Se prende pelo y la enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va estando Con un beso tuyo No sé qué hacer Aunque que cuidas Pidas de amor A sana que tú eres La propia que quiero Siento que mi vida Se va firmando Con un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Cúrame las penas del corazón ¡Gracias!